¡Gano en Cáceres! ¡A la Liga de ACB! ¡Hey! ¿Sabías que la H1? ¡Dos mil! Buenos días a todos. Bueno, ha sido una semana, la verdad es que de inicio muy alegre y de transcurso, bueno, un poquito complicado. Porque me lo complicado, con muchos problemas, lesiones, muchos problemas para poder plantear bien un partido tan difícil como el de Palencia, pero desde luego con el ánimo muy alto y muy contentos por la situación que estamos viviendo ahora mismo en el equipo. Nos enfrentamos, junto con Mallorca y seguramente Lugo, para nosotros una de las tres mejores plantillas de la Liga. Jugadores de primerísimo nivel, con un núcleo importante de jugadores muy referentes en sus respectivos clubes en otros años. Y bueno, pero con la misma ambición y las mismas ganas de competir que hemos afrontado todos los partidos de Liga. Palencia es un equipo que destaca evidentemente por su dirección, como un jugador archiconocido por todos nosotros y de un nivel altísimo como Dani Rodríguez. Y con el MVP de la Liga, como es Kevin Larsen. Pero a partir de ahí, todo lo que tienen son jugadores de primer nivel. Un equipo hecho claramente para ascender, un equipo y un club que está trabajando muy bien en los últimos años, con una ambición clara de conseguir ese ascenso. Y bueno, nosotros iremos allí a competir para ganar, a competir al máximo con nuestras armas e intentar seguir con esta dinámica del equipo. Ese es el objetivo, ir a Palencia a competir como lo hemos hecho en el resto de partidos de la Liga. Bueno, yo creo que es la sensación. Ayer Oviedo gana en Lleida con cuatro jugadores profesionales de la primera plantilla y tres jugadores, cinco y dos jugadores de equipo de EVA, vinculados y tal, y gana en Lleida. Sí, Lleida está más dinámica, pero tiene doce jugadores profesionales. Yo le pongo mucho valor a la victoria con Oviedo, pero sí que es verdad que no fue muy vistosa, que por momentos parecido que el equipo iba con el freno de mano echada, pero no fue así. No fue así porque fue muy difícil, ya lo comenté, el planteamiento de Oviedo ante las circunstancias que tiene es muy acertado, y nosotros cuando así supimos sobre todo un partido en el que al final ganamos bien. Esta semana Lleida le ha costado una derrota y por eso le pongo mucho valor más allá al juego. Pero lo que sí que les he dicho es que nosotros no somos jugadores de Euroliga ni entrenadores de Euroliga. Somos en Cáceres y tenemos que luchar y trabajar al máximo al 200% cada día. No podemos llegar al jueves en este caso y trabajar al 200%. Tenemos que trabajar al 200% el domingo, el lunes, el martes, el miércoles y el jueves por la mañana. Y por ahí ha ido el planteamiento de motivación o psicológico esta semana. Nosotros nos basamos en la defensa, en hacer sentir incómodo al rival, que no se sienta a gusto, que no lleguen los balones a la disposición que ellos quieren. Y nosotros partimos desde una defensa. Este equipo crece desde la defensa. Y para que los balones lleguen cómodos a nuestros tiradores tenemos que rebotear, tenemos que defender líneas de pase para poder correr y jugar en buenas transiciones. y la premisa para mañana es defender. Defender para poder llegar a ese nivel talentoso que tiene nuestro rival. A partir de ahí el equipo y a defender y a darlo todo, como siempre. Ricardo lo ha entrenado toda la semana. Estamos realmente preocupados por él. Hoy lo ha intentado, pero ha sido imposible. Os informo que no lloro, ni me quejo, ni me lamento. Pero estará Zub y Ferran al 200%. De eso sí que estoy seguro. Si está Richie, fantástico. Y si no está, le echaremos de menos porque queremos que todos estén. Pero sus compañeros estoy seguro que darán un paso al frente. Sí, Ferran creo que ha hecho una evolución muy grande desde el primer día que llegó aquí hasta hoy mismo, en los cuales siempre lo hemos utilizado como comodín en ciertas circunstancias y como algo que nosotros queríamos que él hiciese y que sabíamos que él puede hacer. Y creo que ayudará lo que necesitemos en la posición de base. Es un chico que es todo trabajo y, bueno, perfilaremos bien lo que queremos jugar con él y ya está. Ese es el plan. La forma de jugar no. La forma de jugar no. Sí que es verdad que Richie es un base superlativo en la liga. Un base con una visión de juego no más que otro, sino más rápida. Y es verdad que es una baja para nosotros que, claro, si le quitamos a cualquier otro equipo un base de esa categoría, pues lo tiene que dotar, ¿no? Pero el planteamiento va a ser el mismo. El planteamiento va a ser el mismo. Trataremos de que Zuby y Ferran se puedan ayudar todo lo que puedan y de combinar esa pareja. Y bueno, pero vamos, que yo no descarto a Richie para mañana. Él está loco por jugar, o sea que... Pero bueno, sí que es verdad que hemos tenido ciertos problemillas con jugadores. Será un punto de impresión para conseguir la octava. No, tenemos un bonito recuerdo, ¿no? De Palencia. En Palencia llegamos un año pasado con una situación muy difícil, muy complicada. Y veníamos de pasarlo mal, de pasarlo muy mal en el aspecto anímico. Y 40 valientes nos levantaron el ánimo allí durante 40 minutos, ¿no? Evidentemente es un bonito recuerdo. Pero bueno, somos equipos completamente distintos, llegamos en dinámicas completamente distintas. Y sí, cuando he estado viendo los partidos, hemos estado viendo los partidos esta semana y ves ese palión precioso con 5.000 espectadores. Y pues la verdad es que sí, hombre, te recuerda un poquito aquella victoria tan importante, ¿no? Pero nada, el jueves es buscar la octava. Y si no la encontramos, buscar que el equipo siga en la dinámica de competición que está llevando. Sí, Rakos ha apenas entrenado. Sufrió un golpe en el talón en el entrenamiento y apenas ha entrenado. Hoy sí ha participado, pero apenas ha entrenado. Hemos tenido problemas con lesiones también en el EVA, hemos tenido problemas con junior. Y al final, gracias a la estructura maravillosa que tiene este club, porque tiene una estructura que la valoramos poco muchas veces, hemos conseguido mantener unos entrenamientos con un número acorde con lo que es un equipo profesional. Pero de verdad, que no lloro, que no pasa nada. Que si estamos 6, estamos 6. Y si estamos 7, 7. Y si solo tengo que salir a jugar, pues tendremos un problema. Nada, muy bien, muy bien. Él dice que ya se ven los pies. Entonces, tiene más mérito que haya metido alguno estos dos días, ¿no? Bueno, ha estado adaptándose porque ha llegado hoy, todas las mañanas adaptándose. No es la definitiva, pero sí que es una muy parecida. Y bueno, pues sigo teniendo la misma preocupación por esa nariz que el primer día. Pero es verdad que Luis ya da pasos al frente en cuanto a contactos y demás, que antes lo hacía, pero le costaba un poquito más. Pero bueno, contaré con él como en estos dos últimos partidos. Un saludo de victorias y derrotas, pero nunca le he vencido. Suena, suena el infierno verde y negro. Si entrenas, da igual lo que haga el resto. Y si algo queda claro en todo esto, es que K3 quiere baloncesto. ¡Suspective negros unidos son Cáceres! Te recomiendo un equipo donde hace mi gas, que suena el FOSSID. ¡Suscríbete al canal!